En correspondencia a una de sus principales responsabilidades y con el fin de fortalecer el poder judicial, los diputados de Jalisco eligieron a Francisco Castillo en sustitución de Miguel Ángel Estrada como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. El proceso fue transparente, entrevistaron a los 59 aspirantes, analizaron su experiencia laboral, propuestas de trabajo y solvencia moral para elegir el mejor perfil. Similar procedimiento realizarán para definir a dos integrantes del Consejo de la Judicatura, para lo cual ya se emitió la convocatoria de ley. También nombraron a Rosalinda Mariscal, Evelia Sandoval, Raúl Hernández y Moisés Cholico, consejeros del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, fundamentales para la correcta aplicación de la legislación en la materia, recientemente aprobada.